Música Con este proyecto en primer lugar toda la gratitud con la Secretaría de Educación del Distrito. En convenio con ella la Universidad da un paso adelante en un anhelo, la gratuidad en la educación. La Secretaría de Educación viene haciendo grandes esfuerzos por lograr que cada vez más personas egresadas del sistema oficial de Bogotá consoliden sus proyectos de vida y lleguen a la educación superior. De allí surge este convenio que permite desde el año pasado con la Universidad Pedagógica que estudiantes beneficiarios de estratos 1, 2 y 3 lleguen a la educación superior. Y es allí donde abonamos esfuerzos para asumir los costos operativos y que los estudiantes puedan tener una educación superior de alta calidad. Digamos que hay una apuesta muy importante aquí en la Universidad Pedagógica y es que se seleccionan a las mejores personas, es decir, las personas que en su prueba de potencialidad pedagógica fueron los mejores con el fin de que tengan una real oportunidad y estamos premiando la excelencia y la alta calidad con la Universidad Pedagógica. En esta oportunidad son 80 estudiantes que tienen la posibilidad de cursar toda su carrera en la Universidad Pedagógica Nacional sin pagar matrícula. El reto de todos estos beneficiados es lograr la continuidad en la Universidad, aprovechar esta oportunidad, atender los requerimientos académicos para que no surjan obstáculos, para que no tengamos deserción, etc. En eso hemos también fortalecido el grupo de orientación y acompañamiento a los estudiantes para que podamos garantizar que oportunidades como esta se culminen de una manera feliz. Vamos a encontrar un grupo de profesionales que tienen un recorrido, una experiencia en procesos de acompañamiento a estudiantes para evitar básicamente una cosa, para disminuir que las estudiantes y los estudiantes abandonen la universidad. Entonces estamos empeñadas y empeñados a que la deserción en la universidad tenga un nivel más bajo. La apuesta digamos que se espera fortalecer, se están proyectando beneficiar a más personas dentro de esta misma lógica para que puedan cumplir sus carreras y poder ingresar a la Universidad Pedagógica. ¡Gracias!